Bienvenidos, es un placer saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Comenzamos una nueva emisión de La Opinión Hoy. El mundo sigue atento a las imágenes que se han estado dando a conocer sobre los 21 sismos que en un espacio de 90 minutos sacudieron ayer 1 de enero la región occidental de Japón. El más fuerte de ellos registró 7.6 grados en la escala de Richter y tuvo como epicentro Noto en Ishikawa, donde se generaron incendios y masivos cortes de energía, además de derrumbes que dejaron atrapadas al menos a seis personas. La agencia meteorológica japonesa indicó que se trataba de uno de los más de 50 sismos de magnitud 3.2 o superior que sacudieron la región en la festividad de Año Nuevo, cuando las familias se reúnen y visitan santuarios durante varias horas. Los canales de televisión interrumpieron los servicios normales con una programación especial que incluía al primer ministro, Fumio Kishida, instando a la población de las zonas de peligro a evacuar lo antes posible a terrenos más elevados. Olas de al menos 1.2 metros de altura golpearon el puerto de Wajima, solo unos 10 minutos después del sismo más fuerte, y se informó de una serie de tsunamis más pequeños en otros lugares tan lejos como la isla principal más septentrional de Hokkaido. La agencia meteorológica de Japón emitió una alerta de gran tsunami, es decir, olas de hasta 5 metros, pero no se registraron más incidentes importantes, por lo que rebajó posteriormente su alerta a tsunamis de hasta 3 metros, pero advirtió a los residentes locales de la posibilidad de que se produjeran nuevos sismos durante la próxima semana, especialmente en los siguientes dos o tres días. Se reportaron alrededor de 35.000 hogares sin electricidad. Varias autopistas importantes fueron cerradas alrededor del epicentro y los servicios del tren bala Shinkansen también fueron suspendidos entre Tokio y el epicentro en Noto. El diario económico Nikkei informó que también se han suspendido los servicios ferroviarios en el noreste del país y en el centro y norte del litoral occidental. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón declaró que no se habían detectado problemas en los reactores de ninguna de las centrales nucleares de la zona afectada, en una rueda de prensa celebrada hacia las 18.30 horas locales. Sin embargo, se han confirmado vertidos de petróleo y otros daños menores en las instalaciones nucleares de la zona. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Ya está con nosotros Lisset Pérez, editora de las secciones de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de La Opinión para compartirnos las mejores recomendaciones musicales en Dale Play. Liss, bienvenida, feliz año. Feliz año Enrique, feliz año por supuesto a todos los quienes nos escuchan, que sea un 2024, un 2024 lleno de cosas positivas para todos. Así será. Y bueno Enrique, esta semana no tenemos muchos estrenos por razones obvias, sabemos que al final de año los artistas prefieren no lanzar temas porque la gente no está como que muy pendiente de escuchar nueva música. Sin embargo, pesó pluma, rompió un poco eso y lanzó hace un par de días la canción que se llama Rompe la Dompe. La Dompe viene de la botella de champán famosísima. Don Periñón. Este es un tema que canta a dúo o en combinación con dos de sus compatriotas, Junior H y Oscar Maidón. Es un tema que fusiona un poco lo que es los corridos tradicionales con letras modernas y por supuesto, como dije antes, hacen referencia a una noche de fiesta rompiendo la Dompe o la Domperiñón. La verdad que es un tema de nuevo muy al estilo de la música que están haciendo ahorita los artistas de lo que llamaríamos el urbano mexicano, porque yo creo que ya no podemos hablar de regional mexicano, porque la verdad que es unas canciones que mezclan un poquito de todo y evidentemente la música urbana allí de protagonista. Esta es como una especie de oda a la indulgencia, al deseo, al escapismo y una noche, como dije antes, una noche de fiesta. Así que bueno, ese fue el tema con el que Peso Pluma cerró sin duda lo que sería el mejor año de su carrera, incluso me atrevo a decir el mejor año de lo que de nuevo llamamos la música urbana mexicana. Me puedo imaginar perfectamente a Peso Pluma destapando el champán y diciendo voy a hacer una canción con esto. Totalmente. Y bueno Enrique, de nuevo no podemos dejar de comentar que Peso Pluma tuvo un 2023 súper exitoso y una de las cosas que son la prueba más evidente es que fue el artista más visto de YouTube en 2023. Y no me refiero a artista latino, me refiero a artista a nivel mundial, incluso superando a Taylor Swift, al mismo Bad Bonnie, a Drake y a muchísimos otros. Con nada más y nada menos Enrique que 8.5 mil millones de reproducciones. Qué bárbaro. Imagínate esa cifra de la que estamos hablando, 8.5 mil millones de reproducciones que se dicen muy fácil, pero que sabemos que no es así. E incluso esta canción que acaba de estrenar hace un par de días, Rompe la Dompe, ayer chequeando ya tenía más de 2.2 millones de vídeos en apenas tres o cuatro días. Así que de nuevo, esto es el fenómeno que parece que no no va a parar por bastante tiempo. De nuevo, lo de YouTube es uno de sus éxitos más destacados, pero también recordemos que tuvo nueve éxitos en el top 40 de la lista Hot 100 a nivel mundial, 15 éxitos en el top 10 de la lista Hot Latin Sons, incluyendo temas como Lady Gaga y Clona, que cantó con Karol G, y su historia en los MTV Music Awards a ser el primer artista mexicano de actuar en esa premiación tan importante. También estuvo en la lista Semaldad de las canciones más populares en YouTube en Estados Unidos. Incluso la canción Bellaqueo, que reconocemos que fue uno de sus lanzamientos más recientes al lado de Anita, ya se encuentra todavía, se encuentra en el top 10 de la lista global top 50 de Spotify. Así que de nuevo, la cantidad de, la lista es larguísima de los logros de este joven artista mexicano, que evidentemente tiene, así como tiene muchísimos seguidores, también tiene un grupo de detractores por el tipo de música que hace, porque sabemos los corridos tumbados también tienen a quienes lo critican, pero sin duda ha sido el año de Peso Pluma. 2023 fue el año de Peso Pluma y lo cerró estrenando este tema. E incluso, hay que destacar que Peso Pluma evidentemente es el nombre más famoso en lo que urbano mexicano se refiere, pero hay que destacar también, Enrique, creo que es importante el trabajo de artistas como Karin León, cuya carrera también creció de forma exponencial en el 2023, encontrando, haciendo éxitos en el género en el norteño, incluso hizo colaboraciones en géneros como La Balada. Y bueno, esa aparición en el programa del Tonight Show con J.B. Fallon, que también la tuvo Peso Pluma, fue así como quien dice la guirnalda final para de nuevo cerrar un año también muy, muy exitoso. Perfecto. Oye, pero a pesar de ser una época floja, ¿habrá algún estreno más por ahí que tengas guardado? La verdad que Enrique no me atrevo a recomendar nada porque no hubo nada que llamara la atención. Sin embargo, algo que sí llamó muchísimo la atención fue la lista del expresidente Barack Obama, que hace todos los años, él hace una lista de sus canciones favoritas, de sus libros favoritos, de sus películas favoritas. Y lo interesante es que la canción Te Cogé, de Shakira y Karol G, encabezó esa lista de 28 temas que reflejan un poco el gusto musical de Barack Obama y que se ha hecho de nuevo tradición en Estados Unidos para quienes obviamente todavía admiran y para quienes no, también el trabajo que hizo el expresidente Barack Obama es muy esperada y llama la atención que nunca falta un artista latino en esa lista, pero esta vez el hecho de que una canción en español como este Cugé, que sabemos que fue un exitazo en su momento, la encabezara, es muy interesante. Y de nuevo, sin dejar de comentar que Peso Pluma también logró meterse en esta lista un poquito más abajo con la canción que grabó junto a In Lucas, que como sabemos se llama La Bebé, que también fue un exitazo. Así que de todos estos temas que nombró el expresidente destacan estas dos canciones en español, Te Cugé y La Bebé. Y no dudamos que el año que viene de nuevo van a haber muchas canciones latinas o un par de canciones latinas en esta lista porque sabemos que Obama definitivamente es fanático de lo que hacen los artistas latinos. Y es una muestra más de la fuerza que tiene hoy en día la música latina en todo el mundo. Liz, muchísimas gracias por tus recomendaciones. De nada y de nuevo un muy muy feliz año para todos el 2024. Aquí seguiremos pendientes de todos los extremos musicales. Por supuesto, igual para ti. Dale Play es una sección de Lisette Pérez para La Opinión Hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.